Orgulloso me siento y lo represento I'm time to take you sinners to church Nico Santana J-Pow Orgulloso me siento y lo represento Es nuestro momento Porque es nuestro momento, es nuestro momento Ahí vamos Orgulloso me siento y lo represento Porque es nuestro momento, es nuestro momento Llegué con mis panas Saquen la bocada O más cinco de ellas ¿Dónde están las babies? Movemos los millones Somos los campeones Somos los campeones Y llegamos en aviones Me llama J Balvin Dice vamos a gozar Parse le tengo el sencillo, sé que le va a gustar Le traigo una botella y lo que voy a mezclar I took a talk, you can't Bese a mi morena Y me fui a un millón rumbo a la discoteca Entrando en la party, digo les tengo sorpresa Hoy me siento bien, 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 bien Pégame la bocada prendida Toda la mano Compañé la bocada prendida ¡P Соex doorame! ¡Much! ¡P